Final Fantasy Tactics A2 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 Oh, es verdad que pueden atacar desde Narnia, me había olvidado de esto. Que hay algunas unidades que te pueden atacar desde, no sé, la otra parte del mapa. Balance y Swigness. O sea, me da un poco de rabia porque me están haciendo 44 de daño de frente, por ejemplo. Esto es lo que hago yo, pegando físicamente con una unidad cuerpo a cuerpo. Y no estoy bromeando. Así que es un poco frustrante. Porque, ¿cuál es el punto? O sea, si le vas a dar una ventaja que es excesiva, ¿no? O sea, una ventaja, vamos a decir, a una unidad, haz que tengan ciertas desventajas. En ese mismo poder, digamos. O por otra parte, lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Los magos pueden hacer daño en área. Pero tienen que gastar MPs para ello. Me da igual utilizar locura, la verdad. ¡Guau! ¡Guau! Me he saltado la ley. Ah, no, se la han saltado ellos, en todo caso. Es que no lo sé, no lo sé. No entiendo la idea detrás de todo esto. ¿Cuál es la idea? Que el juego diga, pues te jodes y ya está. No sé. ¿Nos parece que está bien eso? No sé. No lo entiendo. Podemos hacer una cosa, en verdad. Podemos utilizar una sonrisa aquí. Dártela a ti. Le damos prisa al malabarista. Y a lo mejor tenemos dos turnos de invocadora. Por ejemplo, me muevo aquí. Ya, da igual. El sabio hace tiempo prisa. No voy a llegar, anyway. Me quiero quedar con el invocador aquí. Y el malabarista va a tener un turno. Vale. Entonces. Vale. No sé, gracias porque, no sé. La gente se obsesiona muchísimo con ese meme. Y no me entiendan mal. O sea, es gracioso en cierto punto. Pero, ya. Igualmente, creo que esto es lo que pasa con la mayoría de memes. Que la gente los quema demasiado. Y muy, muy rápido. Cosa que no es una cosa que me preocupe ni nada por el estilo. Me da igual. Pero sí que, no sé. Me gustaría, por lo menos, que no se utilizase constantemente el meme. ¿Sabes? Porque terminas viéndolo todo el rato. Pero, bueno, da igual. O sea, los memes son basura, anyway. Oh, no. Ha dicho que los memes son basura. Los memes son basura. En su gran mayoría, los memes son basura. Hay una buena parte de memes que están simplemente. O sea, su única utilidad. Ah, es verdad, locura. Su única utilidad como meme es básicamente. No sé. Hacer propaganda fascista. Tal cual. Y luego hay como. No sé. Otro gran porcentaje de memes que son basura. Pero, es así. Literal basura. Es decir. Esto es una mierda de meme. No sé ni por qué se considera esto un meme. Y luego hay un porcentaje de memes que son graciosos. Entonces, en su gran mayoría, los memes son basura. Y ya está. Porque es verdad. En su gran mayoría son basura. Ja, 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 ja. Me hace gracia en verdad que la gente se ponga tan a la defensiva cuando dice este tipo de cosas. Es como, it's okay. Yo también me río con algunos memes. Yo también me río con algunos memes. Eso no me impide decir que la mayoría sean basura. Y ya está. No tienes por qué defender los memes. No vas a ganar nada con ello. Así que, chill. No lo sé. Lo encuentro un poco raro. Verdaderamente. ¿Cuál es el motivo por el qué? De hecho, ¿por qué la gente se pone tan a la defensiva cuando criticas algo que les gusta? Como si, no sé. Como si las cosas que les gustase a esa persona no tuviesen nada malo, ¿no? Es como, no. Todo el mundo, todas las cosas, todo tiene algo malo. Siempre. Siempre hay algo que se le pueda sacar. Ya no solo simplemente como la idea esta de... Por ejemplo, creo que un videojuego puede tener algo que está mal. Sino también que hay ocasiones en donde, por ejemplo, dice... A lo mejor todo lo hace bien. ¿Sabes? Por ejemplo, Apolo Yastis. Que decía que es un videojuego... No lo hace todo, 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 todo bien. Pero... Eso. Vas a decir, ok. Este videojuego hace prácticamente todo bien. Vale. Pero... No sé. Le podrías echar en cara ciertas cosas. Como, yo que sé. Poder moverte. O, yo que sé. Cambiar ciertas cosas del videojuego, ¿no? Hacer una historia un poco más creíble. Más largo. Más corto. Eso ya depende de la persona. Pero es lo que digo. Siempre se le puede sacar algo a alguien. O algo. Siempre hay algo que puedes decir, ok. Ya. Probablemente esto pueda cambiarlo de alguna manera. O... ¿Saben? No sé. La gente, como digo, siempre se pone muy a la defensiva, ¿no? Y entiendo que hay veces que hay críticas que son totalmente estúpidas. Pero... Cuando alguien te dice, mira, esto está mal por esto, esto y esto. Te lo muestra, además. Y te pones tan a la defensiva. Me parece una cosa curiosa. O sea... Además, porque... ¿Cuál es el punto? Quiero decir... Es lo que digo. No te van a pagar nada por defender esa cosa. No te están diciendo que tengas que dejar de disfrutarlo, tampoco. Ya está. Puedes debatir si está bien o... O sea, si te parece que está bien o está mal o lo que sea. O sea... Pero... Ya. Debería matar con esto. Está guay la animación, ¿eh? Se está sospechosa. Me suena, pero creo que no. No. Aquí no doy turno, aquí. La invocadora me parece una mala idea, dentro de lo que cabe. Solo voy a... Es un poco un mal gasto. Porque tenía turno ahora. Pero bueno, da igual. Podría haber atacado con él. Ya directamente. No pasa nada, ¿no? Pero... En fin, no sé. Que... No sé. Tranquilícense un poco. No hace falta ponerse siempre a la defensiva con absolutamente todo. No porque alguien esté diciendo que algo no le gusta o algo le parece que está mal. Cuando a ti te gusta no implica que eso. Que tengas que... Tengas que dejar de gustarte o algo por el estilo. La gente se toma todo como si fuese un blanco y negro. Lo que digo siempre. Hay un pensamiento muy, muy tocho en blanco y negro. Constante. Que es un poco... Es raro, en cierto modo. Pero creo que a fin de cuentas nos educan de esa manera. A que todo lo que pensemos sea blanco y negro. Todo tiene que ser un blanco y negro constante. ¿Esta persona es el amor de tu vida o es la persona equivocada? No puede ser alguien con quien las cosas funcionaron mal, por ejemplo. Un ejemplo muy estúpido, vaya. Pero... En fin. Para que entiendan más o menos a lo que me refiero. No sé. Creo que hay más que eso. Creo que... De hecho, la mayoría de cosas se mueven en un gris. La mayoría de gente no quiere ver ese gris. Quiere solo... Estar de un lado o del otro. Cuando verdaderamente no hay lado. Hay... No sé. Hay un punto al que llegar, generalmente. Me tristece un poco. Un poco. Un poco. Porque es lo que digo, por ejemplo. En temas más serios sí que es un poco más complicado hablar de esto. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de... De videojuegos. ¿Qué importa? Que... Diga que Cyberpunk es una mierda. Y luego la gente salga a defenderlo como... Comiéndole la polla a Cyberpunk... A CD Projekt Red. En plan... No vas a trabajar en la empresa probablemente. Incluso... Si fueses a hacerlo, ¿por qué no ser crítico con la propia empresa? Yo no quiero que mi empresa me tenga como una especie de esclavo. De hecho, es bueno trabajar en un sitio porque... Si tanto quieres trabajar en ese sitio y todo el rollo... ¿Por qué no decir... No sé. No quiero estar trabajando en un sitio en el que si... Digo algo negativo sobre ese sitio... No puedo trabajar ahí. Por ejemplo, esto pasaría también con... O al menos yo lo vería así. También pasarían algunas situaciones con patrocinadores. ¿No? Si yo no puedo decir abiertamente... ¿Esto que ha hecho este patrocinador está mal? ¿Para qué coño quiero el patrocinio con esa empresa? Sí, el dinero. Vale, ok. Lo entiendo. Pero... No sé. Creo que lo moral a veces va más allá, ¿no? Que simplemente... Oh, sí. Esto está bien y ya está. Nah. Y de hecho... No sé. A mí sí me gustaría tener patrocinios y tal. Vale, sí. Obviamente tener patrocinios en donde te paguen un pasto en almes y tal está guay. Pero que me dejen al menos criticarlo. Limpiamente, ¿no? Si hacen algo mal, que se esperen que yo también hable de ello. Porque es justo. Es literalmente justo que lo haga. Y necesario, además. Porque si tú has confiado en mí como para darme una serie de dinero... Que no voy a tener un patrocinio en mi puta vida, ¿vale? Pero ustedes me entienden. Que si esa empresa o lo que sea ha confiado en mí para darme una pasta y tal... Supongo que también tienen en cuenta mi opinión. En cierto modo, ¿no? Y a lo mejor es equivocada. A lo mejor lo que sea, ¿no? A lo mejor se me está olvidando. Se me está pasando algo, lo que sea. Pero... Ok. Pero por lo menos quiero tener la libertad de poder decir eso. Lo que quiera sobre la empresa en cuestión. Si le sienta mal, pues cola, ¿qué quieres que te diga? No hagas gilipolleces, supongo. No sé. Siento que en verdad... A ver, no es tan fácil como eso, ¿no? O sea, a veces también puedes decir alguna cosa que... Que se te haya ido o lo que sea, pero... Ya, no sé. Flortelac. Quedan dos, ¿no? Sí, quedan dos. Quiero los cofres. Hay tres cofres, así que a lo mejor me encuentro algo interesante. Vamos a intentar hacer un one-shot. A ver si sale algún día. Pues no. Parece ser que no, ¿no? Ah, man. Bueno. Vale. Claro, ahora ha pasado de ser... Sería el séptimo turno ahora, ¿no? Entonces, si ahora miramos... No, es el mismo. ¿Qué coño es ralentí, entonces? No lo entiendo. Mmm. Bueno. Esto estaría bien. Causar una locura aquí. Ha esquivado tres ataques seguidos de un ochenta y pico por ciento, tío. O sea... Para que se hagan una idea de cuál es el porcentaje de eso, es de nuevo multiplicar 15 por 15 entre 100. Por 15 entre 100. 0,33%. Yo les prometo que debe haber algo mal con los porcentajes de este juego. O sea, algo está trucado en este videojuego. No quiero decir que sea en mi contra o lo que sea, pero los porcentajes no son como se indican. Es lo que quiero decir. Me parece súper absurdo que vea tantos porcentajes tan bajos pasándome a mí. Y que el videojuego tenga siempre los porcentajes bajos a su favor. En plan... Provoca sueño a tres unidades. 30% en cada unidad. Y le sale siempre. Y es como... Ok. Fine. I guess. No sé. Hay cosas y cosas. Hay cosas un poco raras en este videojuego. ¡Wow! Un ventaje. Muchas gracias. Voy a utilizar este objeto. Ah, no. Que no utilizo objetos. Porque este videojuego todavía vive en el 2001. En donde supongo que tenías que quitar los objetos. ¿Sabes? No podías utilizar los objetos. Porque necesitabas utilizar otras habilidades en lugar de esos objetos. Eso tenía sentido. Ya sé. 52. Voy a utilizar absorber almas de nuevo. Me da igual. Si me lo cargo, me lo cargo. Si no, pues nada. Agonía. Pensé que había sido un caos por un momento y había sido como... ¡Yeeh! De hecho, no sé cuál es el porcentaje que tiene esto. A lo mejor es un 10% o algo así. Pero como los dos primeros creo que fueron... Salieron bien. Me parece súper sorprendente que... Que desde entonces no haya visto ninguno. Si, imagínate que no salen bien ninguno de los dos. Probablemente... Muy, muy probablemente... Pensaría que no hay posibilidad de hacer eso. En fin. ¿De qué estaba hablando? ¿Pones a la defensiva? ¿Pones a la defensiva? ¿Algo más estaba diciendo? A las empresas y tal. Y los patrocinios. En fin. Si tuviese un patrocinio y este tipo de cosas... Primero me gustaría que me dejase en criticar y todo el pastel. Pero sobre todo una cosa que me gustaría que... Tener y tal. Sería... Yo qué sé. Patrocinio en tanto de... No darme el juego a lo mejor. Pero... Bueno, sí. Ese tipo de cosas estarían bien. Supongo que es lo que más renta, ¿no? A fin de cuentas. Pero muchas veces es como... Prefiero el dinero, ¿no? Yo qué sé. Lo que quiero decir es que... Preferiría, por ejemplo, que Ubisoft... Por poner un ejemplo, una empresa aleatoria. Yo qué sé. Me diese 100 pavos al mes. Y con esos pavos pudiese hacer lo que me dice la gana. Pero yo qué sé. Que tuviese que hacer un videojuego de Ubisoft cada mes. O algo por el estilo. Preferiría eso. Te damos un videojuego por mes y tienes que hacerlo. Porque a fin de cuentas, pues, es más. Es lo que quiero decir. Hojas letales. Vale. Voy a cortar aquí. Para llegar a la otra punta del mapa. Con esta señora. Y que pueda simplemente llegar tranquilamente al otro cofre. En el que tampoco voy a encontrar nada interesante. De hecho, estoy pensando en simplemente pasar de esto. Paso. Es que paso. Es que no me voy a encontrar nada. Estoy totalmente seguro. No me voy a encontrar una puta mierda en ese cofre. Una poción o algo de eso. Es tan aburrido, tío. Venga. Vamos a intentarlo. ¿Qué habrá en este cofre? ¿Cuánto nos apostamos a que es una auténtica mierda? El videojuego me ha cogido. Pero me ha cogido así. Me ha cogido así. Me ha dicho que estás hablando mierda de mi hijo de puta. Y me ha dado probablemente el mejor objeto que me podría haber dado. Ever. Probablemente el mejor objeto que me podría haber dado. Impresionante, tío. Totalmente impresionante. Ah, that's funny. That's so funny, though. Me esperaba una puta mierda. Me esperaba una poción o algo así. Menos mal que he decidido hacerlo. Menos mal. Holy shit. La cinta, por si no lo saben, es un objeto que solo pueden llevar las villeras. Si no recuerdo mal. Y lo que hace la cinta, básicamente, es que eres totalmente invulnerable. O sea, invulnerable. Bueno, sí. Que no te puede afectar ningún estado. Ninguno. Ningún estado negativo. Condena, veneno, sueño, paro, lo que sea. No te puede afectar. Está bastante, bastante bien, como pueden entender. Y eso me alegra. Es un muy buen objeto que llevo bastante tiempo queriendo. Vamos a ver si hago un one shot. Y si no, termino con el sabio y ya está. Quiero mis one shots. De hecho, debería ponerte el porcentaje o algo así, tío. Parece muy estúpido que no te lo ponga. Aqua. Ya está, GG. Ok. Bueno, pues por la cinta ha valido la pena. Totalísimamente. De piel de gana. Uff. Qué hambre tengo. Son las siete nada más. Y tengo un hambre que me estoy muriendo. Tampoco he comido mucho hoy. Corcholi, recorcholi. Vuestra luz puede que brille algún día más que la de los Trilleros Estrella. Os lo habéis ganado de pulso. Nuestras triquiñuelas son vuestras. Bienvenidos al club de los Trilleros, amigo. Encantado de ser vuestro socio. Bueno, pues ahí está el oficio de Trilleros. Not bad. Lo has logrado. Badkin vuelve a subir más experiencia que el resto y hacer el as. No sé por qué Badkin está subiendo tanto como as. Supongo que porque Sonrisa cuenta como estar haciéndonos una acción. Y como le doy prisa, bla, bla, bla. No sé. Al fin tengo el Cristal de la Tierra. Vamos a marcarlo por aquí. Cristal de la Tierra. Vamos a poner que tengo cinco de tres. Lo marcamos con una X para saber que ya está hecho. Y vamos a ver... Actually, esto aquí. Me gusta tenerlo ordenado por orden alfabético. No sé por qué. O sea, ni siquiera es tan importante. Cristal de la Tierra. Entonces. Arma blanca artesanala. Vamos de momento para acá. Pueblo de Flossis. Pueblo de Flossis. Tienda. Vamos a hacer Ganga. Porque ahora sí tengo cositas nuevas que comprar. Entonces. Ganga. La primera es el arma blanca artesanal A. Arma blanca artesanal. ¿Qué me falta? O a lo mejor he utilizado una flor Kaios de esta, ¿no? Cristal de la Tierra. Disco Lunar. Sí, he utilizado la flor Kaios. La he utilizado para otra cosa, supongo. Oh, man. Bueno. Esta no la tengo entonces. Interrumpir y salir. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar entonces la flor Kaios aquí. Flor Kaios. Porque tengo una de cinco. Son cera de cuatro. Vale. Ya está. No pasa nada. Pues... Vale. Me ha cortado un poco el rollo, pero bueno. Cristal de la Tierra. Por cierto. ¿Qué es la X? Esta. Pequeño arcano. Disco Lunar, ¿no? Cajinete de cañón. No había visto esto. Y la red Gritona. Sí, era la del ninja. Es verdad, es verdad. Vale. Lo siguiente es Autorrevitalia. Manto de la Tierra. ¿Qué es pieza con poder telúrico? B. Pieza con poder ignio. Poder telúrico. De hielo, reluciente, tamaño, tierra. Quizá otras tierras, ¿no? ¿Dónde está? Poder telúrico. Cabello. Madre mía. La penúltima. Cristal de la Tierra. Tabla. La madera de rocífero. Y la nena de calidad, supongo. Ya. Esto le da al manto de la Tierra. Que al cazador le da Autorrevitalia. Que no está nada mal, la verdad. Una habilidad decente. Quitamos esto de aquí. Y buscamos el siguiente. Que en este caso es la pistola oxidada. Pieza, pieza, pieza. Pistola oxidada. En donde solo tengo que mezclar... Actually, no lo sé. Esto, esto. Líquido plateado, supongo. No lo tengo puesto aquí. Oh, lo he puesto sin querer en la de abajo. Bueno. Tengo el líquido plateado y no lo había marcado. Tengo cinco líquidos plateados. Líquido plateado. Lo tengo marcado aquí, pero no lo tengo marcado en el otro. Curiosamente. Líquido plateado. Solo hay uno, así que es este. Vale. Esto da la pacificadora. Que da bala en brujo al pistolero. Bala en brujo es bastante, bastante útil. Ahí está. Bala en brujo. Muy bien. Y ahora tenemos un arma. Y una pequeña armadura que podemos comprar por aquí. Tenemos el manto de la tierra. Y tenemos... La pacificadora. Perfecto. Sé que alguien ha aprendido habilidades, así que vamos a ver esto también. Menú de las unidades. ¿Quién ha aprendido? La invocadora. Genial. Porque esto implica que ha aprendido o bien mitad de PM o bien... Shiva. Y ha sido mitad de PM. Ok. Es simple que me puedo quitar ya la túnica reluciente. Y me puedo poner, por ejemplo, la túnica de fuego. Que me gusta muchísimo más llevar. Obviamente es mejor en cuanto a defensas y tal. Pero es que la túnica de fuego hace que absorba daño. Es must, creo yo. O sea, puedo recuperar daño simplemente haciendo daño también. Y tener dos personajes que son... Que evitan ese daño es maravilloso también. Con esto he hecho... ¿Cómo vamos de habilidades? Vale. Nirvana. Vamos a hacer una cosa. Oh, es verdad. Te tengo como paladina ahora mismo. En cuanto te tenga como cazadora ya veré qué hago y tal. Por cierto, a ti no te quiero como arquero. Porque ya he tenido un arquero y con mucho cambias a cazador. Vamos a dejarte como un mago blanco. A lo mejor, no lo sé. Cuatro de magia negra. Ya, bueno. Bueno. Voy a dejarte como un mago blanco. Seguro que aprendes un par de cositas además. Porque debo tener cosas para mago blanco. Esto obviamente no y esto tampoco. Pero aquí sí que te puedo dejar un par de historias. Cura, por ejemplo. Simplemente vete aprendiendo habilidades y tal. De hecho, todo esto lo puedo quitar. Porque no van a aprender ninguna habilidad con ella. Si no van a aprender habilidades me da igual. Eres un guerrero, ¿no? Sí. Vale. Voz espiritual del bardo. Te podemos cambiar de oficio. Animista ladrón mago negro. ¿Qué quiero tener aquí? Un... Manitas a lo mejor. Manitas ya puedo tenerlo igualmente. Artismado. Dos de artilugios y dos de tiro. Vale. Que artilugio creo que es primero animista. Para manitas. Dos habilidades de ro... No, es ladrón. Vale. Lo cambiamos a ladrón. Mejor así creo yo. Para que vayan pillando un par de habilidades y tal. Eh... Roba tesoros nivel 1. Vale. Te podemos poner algo que te dé... No. Animista nada más. Contra ataque o mantenimiento. Eh... Te voy a dejar el traje adamantino. Vale. Hecho. Pues muy bien. Vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a guardar de hecho. Todavía me cae un buen buen rato de grabación hoy. Pero bueno. Eh... Lo vamos a ir dejando por este episodio. Entonces. Eh... Recuerdo. Me pueden darle like al video si les ha gustado. Pueden dejarme un comentario si les apetece. O suscribirse si les gusta el contenido. Si quieren ver otro tipo de contenido. Recuerden que tengo un canal secundario de críticas y mejores momentos. Y uno terciario de speedruns. Por último. Recuerden que también tengo... Eh... Una página web en Patreon. Bueno. Un Patreon. O lo que sea. Da igual. Ustedes me entienden. En donde... Eh... Si me tienen cierto dinero en la cara todos los meses reciben a cambio una serie de beneficios. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!